En sesión privada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó llamar a la magistrada Claudia Valle para que participe como la sexta integrante de esa sala que deberá de dar calificación y validez a la elección presidencial. Al dar a conocer los criterios que sustentaron esta decisión, la magistrada presidenta Mónica Soto destacó que la experiencia del actual titular de la Sala de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues bueno, fue un factor determinante para esta incorporación. ¿Se acuerda usted de toda la polémica que se dio al respecto de que un juez pedía que esta sala tendría que tener ya dos integrantes más para poder calificar la elección presidencial, por lo menos a uno, y el presidente decía que claro, que los conservadores querían meter a esta sala a una persona que fuera de corte conservador para que hubiera problemas en la calificación y para que si se tendría que discutir la mayoría calificada la echaran para abajo, etcétera, pues bueno, ya finalmente, pues un juez también, el juez de la PESA que estaba ordenando que se escogiera en 24 horas a esa integrante, pues bueno, ya lejos de polémicas, ya se hizo esta designación.